Oh crazy Don't mind if I do Nadie me quiere, esto es novia No tengo novia No tengo novia Me urge de tener novia Soy soltero Me urge de tener novia Yolanda si estas viendo esto Quiero que me consigas una amiga O una novia Quiero tener novia Soy soltero Gracias